Un enemigo es como la voz de la conciencia, te dice aquello que quizás no quieras escuchar o te muestra aquello que quizás no quieras ver, pero que es necesario. Bienvenidos mis amantes estelares, mi tribu de gente rara, a este video de oposición porque justo se da en el momento que estoy grabando el video dos oposiciones muy importantes, Venus con Neptuno y el Sol con Júpiter, hay una tensión, ya pasó la luna nueva, vamos a una luna llena que también es una oposición, es decir, se están dando las condiciones y me pareció que, así como lo trato en la Comunidad Escuela de Ovejas Negras, voy a hacer acá una breve introducción para que podamos ver las energías de una manera diferente, como lo hago en mi escuela, a ver si te sirve. Bueno, después en la escuela ya lo analizamos en cada carta natal, lo analizamos con cada astro, pero en general. Generalmente se dice que la oposición es la confrontación de dos astros, están a 180 grados uno enfrente del otro, ¿no? Por lo tanto, primera cosa para tener muy en cuenta, activan un eje. Es decir, hay un eje, hay dos astros, por ejemplo, Venus, oposición, Neptuno, Virgo y Pisces, se activa ese eje. Entonces se activa lo que significa ese eje, que es un límite. Entonces es una energía de límite. Digamos, situaciones límites en lo económico, estando Venus, situaciones límites en las relaciones, una inspiración que baja y que tengo que de alguna manera materializar, como un límite, si esto no puede seguir de esta manera. Ok, es decir, el eje me dice dónde esta tensión se va a ver expresada. Ahora bien, generalmente se lo cataloga, un poquito de agua, como un aspecto negativo para lo que es la astrología tradicional, un aspecto inarmónico. No tendría que ser así. La oposición no es un aspecto, en realidad para mí ese catálogo de aspectos armónicos o inarmónicos, el único que sigue aplicando es la cuadratura porque trae molestias. Pero necesarias, porque gracias a esas molestias yo aprendo un montón de cosas que de otra manera no se presentarían. Entonces no estaría mal. Pero digamos que es la que todavía guarda una... Digamos, como una sintonía con esto del aspecto inarmónico. Pero me gusta más entenderla como esto que se tiene que empezar a dilucidar en la humanidad, que es lo del enemigo. El enemigo como alguien a confrontar, el enemigo como alguien a vencer, a destruir, a hacer desaparecer. Vencer un enemigo o tener la fantasía de acabar con algo, alguien, en una situación que me parece que es todo lo opuesto a mí, es como quitarle la cara a una moneda y querer que siga siendo moneda. Creo que las situaciones en las cuales nos sentimos en tensión, en el que afuera hay algo que parece que no tiene nada que ver conmigo, algo que no habla de mí y sin embargo es muy yo. Entonces estaría un poco más involucrándome en ver al otro como lo que me sacaría todo aquello que no permite ser tal cual soy. Es decir, me muestra afuera obstáculos internos, me muestra afuera qué es lo que no me permite ser yo mismo, yo misma. Me saca afuera para que lo vea, porque si no, como lo tengo tan integrado, no me doy cuenta. Entonces es parte mía y algo así. Una carta llena de oposiciones, es decir, una carta que se confrontan los astros, es una carta que parecería en tensión, lo que estás diciendo es las situaciones que parecen fuera de vos, las tenés que integrar como parte propia y las tenés que trabajar. Una oposición es como mirarse al espejo y culpar al espejo de lo que veo. Por eso digo que es como la voz de la conciencia, aunque no me guste si está diciendo algo que no me gusta, y de alguna manera aceptarlo, y de alguna manera darle o circunscribirle que tiene, que me está dando una información, que si bien no es graciosa o amable, es necesaria. Entonces, cuando se vive en momentos de tránsito con muchas oposiciones, son momentos que lo que sale a la luz, en lugar de criticarlo, cuestionarlo, rechazarlo, refrendarlo, maquillarnos, excusarnos, justificarnos, a nivel de lo que es la astrología mundana, a nivel individual, decir, ok, me siento y pacto. Es la posibilidad de pactar, es la posibilidad, porque en todo enfrentamiento está implícito la posibilidad de un pacto de negociación. No siempre es destruir al otro. También está implícito esa... ¿Cómo llegamos a un acuerdo? Y al llegar a un acuerdo, integro eso que parecía fuera de mí, sacando lo que me obstaculizaba seguramente para poder llegar a ese pacto. No es un pacto, son dos movimientos. Suscribite, toca la campanita, te estoy mostrando la astrología de una manera que no conoces, trayéndote las ciencias ancestrales para la aplicación en tu vida cotidiana, con el único propósito del autoconocimiento. Así que bienvenida, bienvenida a la tribu de gente rara. ¿Qué pasa en una carta que una persona tiene muchas oposiciones? Vamos a ser personas que vivan todo como un enfrentamiento. Yo digo que cuando hago el coach, pues yo soy coach astral, les digo siempre un cuaderno de hojas blancas dibujado a la mitad en cada hoja, una línea. ¿Para qué? Para que confrontes ideas. Porque en la confrontación vos descubrís algo, es tu modo superandi. Entonces no es cuestión de rechazarlo, es cuestión de, ok, así lo hago yo. No vivirlo con desgaste de energía, tomar resolución, escucharlo, y hacer un pacto conmigo mismo, entre mis emociones y mis pensamientos. Entonces no es siempre la lucha el que destruye y prevalece el que ganó. Porque cuando prevalece el que gana, se pierde un montón de información del que pierden. Les sugiere una película. Ustedes saben que soy cinéfila, me encanta, que son los unos y los otros. Una película bastante, creo que es de los ochenta, que cuenta la historia de los que perdieron después de la Segunda Guerra Mundial, desde su visión. Personas que no lograron lo que querían. Entonces, es una película, bueno, tiene un baile de un bailarín, lamentablemente, ya fallecido, Jorge Don, argentino, maravilloso, el bolero de Rabel. Y me parece que es muy meritorio que la vean en este sentido, ¿no? Por prevalecer lo que gana, perdemos información del que pierde. Entonces, volver a rescatar eso en nuestras vidas, no es quién pierde o quién gana. En una negociación, en un pacto interno que después me arbitra o me pone de alguna manera en un ejercicio de hacerlo externamente, yo voy a recopilar aquello que realmente sea necesario y no que prevalezca el más fuerte. Porque eso es lo que nos distingue, ¿no? Como seres conscientes. El saber discernir, elegir qué es lo que más se necesita y no porque sea más fuerte o no, sino porque sea más necesario. Así que creo que momentos de oposiciones son como las lunas llenas, donde se revela, donde se ve, donde me cuestiona, ¿no? Es un momento de cuestionamiento. El hombre lobo, sale la fiera, bueno, ¿qué voy a hacer con la fiera? ¿Para qué la voy a hacer? Mira, tengo que correr todos esta cantidad de ladrillos. Bueno, cuando salga la fiera, que sirva para eso, porque para eso tiene fuerza. En otra cosa, no, no hace sí, no mataron nada. Bueno, ¿no? El canalizar eficazmente esa energía en aquello que se necesita. La cuestión es profundizar en estos aspectos para poder entenderlos en nosotros mismos, que es lo que hago en mi comunidad de Escuela de Ovejas Negras, donde tenés la posibilidad todos los sábados en directo a una biblioteca de más de 200 clases y si pertenecés a Ovejas Negras, tenés acceso a la formación en Astrología de abril a octubre del año que viene. Así que, entra a mi página www.mariciannefer.com para saber más y espero que te haya ayudado a entender esto también para sacar de vos esta cuestión yo venzo el ego, el ego que jode, que te hace luchar al pedo y que por fin vayas a esa energía venusina de integración necesaria para que te quedes con todo lo que necesitas y que es bueno para vos. Gracias por estar ahí. Besito y no la bolsa.